El señor José Luis de la Cruz, la presencia de Gilberto y Reinaldo Hernández, sonido tormenta, la presencia de la calle Canta Discomóvil Clase, hoy en esta magna transmisión, bienvenidos. Hola que tal mi gente de Ritmo Latino, estamos aquí en la transmisión de Discomóvil Clase, sonido escorpión, sonido gallito, ya no tarde el sonido holandés, estamos aquí tras de cámaras. Bienvenidos, buenas noches, hoy sábado, estamos a 2 de octubre del 2021. Están probando el sistema de audio, vamos a empezar su transmisión. Bueno mis amigos iniciando, claro que sí, hoy participación, ok, ok, bueno, sí, ok, sí, estamos dando inicio, claro que sí, hoy a esta gran, claro que sí, ok, 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 bueno, sí. Sonido tormenta. Más grave, agudo, agudo. Ahí está, otro poquito. Ok, creo que sí. Bueno mis amigos iniciando, queremos dedicar música a través de la plataforma Sonido Tormenta. Sí, ahí está, bueno. Al igual que a San Andrés Más Arriba, Pista La Penga con Sonido Super Huilo y la pista a las escaleras con Discomóvil Casa Blanca. Así es que amigos nuestros, vamos a continuar, vamos a ver, a continuar esta noche con todos ustedes. Vámonos con el primer tema de esta noche y se llama Llamaría. Vámonos con este tema. Para todos los amigos que esta noche nos acompañan. Venga para mi camarógrafo presente hoy esta noche, para mi gran amigo veneroso Scorpio, para mi gran amigo Rafita y Sonido Tormenta, venga. Vámonos, échale sabor. Se llama, se titula Llamaría. Para todos los amigos de la colonia Dolce Hortillo, colonia de la estación, colonia Zapotitla, San Lorenzo Tezonco, Santa María Tomatlan. Como un chalanguero. Bueno señores, que te parece la presencia, por supuesto, él es directamente desde el barrio Bravo de Tepito, sonido holandés. Dale. Estamos aquí detrás de cámaras, para toda la banda. Ahí ya está. Están probando, a ver si se oyen. Oye como se oyen. No es de aquí, Rafael. Una de estas dos. ¿Qué pasa? Déjame, chiquito. Déjame cambiarle. Déjame cambiarle. Agarra esta. Madre. Bájale. Ay. Bájale, bájale. Nacimos de un día, pero no, no, no. Ahí está. Estamos totalmente en vivo. Aquí con la banda. Cien años de experiencia, dice el Rafa. Sí, sí, sí. Ok, dos, tres. Bueno mis amigos, así es de que del temano, gracias por esta gran ocasión, donde queremos toda la gente que ya nos empieza a sintonizar en esta gran ocasión. Para las chicas guapas, San Francisco, Culhuacán, Los Reyes, Culhuacán también. Para el Valle de Luces, esta noche. Ellos son su amigo Tormenta. Su amigo Carisma. Estamos transmitiendo aquí desde San Andrés Tomatlán, Delegación Iztapa Salsa. Este cuate es el que me manda. Este cuate es el que me manda. Saludamos a nuestro gran amigo escorpión. Ya se está durmiendo. Nuestro amigo Gallito. Están esperando turnos. Nuestro amigo holandés. Nuestro amigo clase. Esta noche, bienvenidos. Pues bien, vamos a seguir adelante con lo mejor de la música grabada a cargo de grandes amigos esta noche. Y por qué no, vamos a mandar saludos a todas las amigas y amigos que nos están viendo. No alcanzamos a recorrer todos los saludos, pero aún así saludamos a todos los que están viéndonos. Y oyéndolos también, y por qué no también, a todas las chicas guapas. El lema de su amigo Sonido Tormenta. Para Iván Rojas. Saludos para nuestro amigo Iván Rojas. Esta noche nos está viendo. ¿Me alcanza a leer? No. Para Yolanda Ayala. Saludamos a nuestra amiga Yolanda Ayala. Y también, por qué no, a la hija de nuestro amigo Sonido Gallito. Esta noche presente. Y así, vamos a seguir con el siguiente tema que nos dice. Saludamos a todos a cada uno. Nuestro amigo holandés. Sonido Gallito. Sonido Scorpión. Y también nuestro amigo Disco Móvil Clase. Vamos a darle paso a nuestro amigo Sonido Disco Móvil Clase. Bienvenidos. Y pasen las cámaras y micrófonos. Adelante. Ya llegó Disco Móvil Clase. Está Sonido Tormenta. Sonido holandés. Mi cuate, Sonido Scorpión, que ya está durmiendo. El gallito. Claro que sí, grandes amigos, pues nada más y nada menos que ya el último tema por parte de un servidor. Vamos a poner algo de la música recordando a los grandes éxitos clásicos a través de toda la trayectoria de los sonidos en México. Este tema es algo de la música que se trabajara allá con las estrellas de Fania. Y hoy quiero ponerle, quiero ponerles un tema 100% con un grupo mexicano. Ellos son allá de Veracruz. Eso, che, hombre. Allá de Veracruz. Y vamos a recordar un tema súper sabroso con el señor Héctor Lavó, en paz descanse, amigos nuestros. Pero hoy a la manera de los soneros de Veracruz. Vamos a poner algo de la música de salsa. Este es el último tema por parte de un servidor. Y quien nos recuerda, quien nos recuerda, pues, un amor del pasado que a veces ya no tiene razón de seguir adelante. Y bueno, pues, eso ya es el pasado y es un periódico de ayer. Así que, amigos nuestros, vámonos. El tema siguiente, vamos a prepararlo para trabajarlo hoy aquí a través de la plataforma. La página de Oscar Salcero, amigos nuestros, Ritmo Latino TV, dándole las gracias por su apoyo, amigos nuestros. Hoy aquí a un servidor, amigos nuestros. Y desde luego, invitándolos a que todo el evento que estuvimos grabando aquí, lo vayan a ver a través de la plataforma de YouTube. Oscar Salcero, claro que sí, la página Ritmo Latino TV, amigos nuestros. Y desde luego, la presencia, la presencia de mis compañeros hoy en esta noche que estuvimos trabajando aquí en este lugar. Dándole las gracias a Gilberto y, claro que sí, a Reinaldo Hernández de Sonido Tormenta. Y bueno, pues, desde luego a mis colegas, a mi compadrito Rulo, a José Luis Torres. Ellos son del barrio Bravo de Tepito, Sonido Holandés. Desde luego, la presencia de grandes, grandes leyendas allá en el rumbo de San Lorenzo Tezonco, como son el señor José. La presencia para José, para José Cruz, para Omar Cruz. Oye, la música de la calle canta. ¡Ahora! ¡Órale! ¡Órale! Nos vemos en la próxima de la serie. Que Dios los bendiga. ¡Ándale, Marisol! ¡Báilale! Marisol Pandoja. Marisol Pandoja. Marisol Pandoja. Oye, es raro tu apellido, ¿eh? Oye, es raro tu apellido, ¿eh? La historia de un amor que no puedo ni querer. Y para qué leer. Un periódico de ayer. Oye, te sube, te mantuve. Pero ya no te quiero. Y para qué leer. Un periódico de ayer. ¡Ándale, Rulo! El periódico de ayer. Y para qué leer. Hoy transmitiendo desde la colonia San Andrés Tomatlán. Con sonido tormenta. Me he vivido en una página escondida. Ahí te encontré. Tengo que fíjate bien. Amigos, Rafa. Estaba. Sonido tormenta. Luzno. ¡A非利 tick令ol! ¡Ya ya ya! Estamos... aquí, San Andrés Tomatlán. Totalmente en vivo para ustedes detrás de cámaras de una tradición. Losendaños de los donideros. Sonido escorpión. Ahí está. Sonido gallito. sonido holandés sonido galleto 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 ahí está bien amigos buenos saludos damitas y caballeros vamos a enviar el tiempo que nos queda por parte de su gran amigo Sonido Gallito esta noche en Rey de las Puellitas directamente desde la colonia Gardines de San Lorenzo hoy compartiendo escenario con cinco grandes equipos de sonido como son Sonido Holandés desde el barrio Bravo de Tepito venga para mi gran amigo Sonido Holandés mi gran amigo Sonido José Luis de la Cruz él es el gigante de San Lorenzo Tezonco venenoso Sonido Escorpión como no también aquí de San Andrés Tomatlar Sonido Tormenta y y mi gran amigo como no Rafita se me está olvidando y a Rafita te lo fuiste a esconder por allá bien mis amigos pues es un enorme placer compartir esta noche con todos ustedes esta noche en gran bueno escenario Luis Baile mis amigos y a toda la gente que hoy esta noche nos han estado viendo para mis amigos a las jicas de la colonia López Portillo como son las jicas Maribel Yolanda Cristina y todos el último tema ya están yendo a la banda último tema que nos dice una cumbia no olviden suscribirse por favor cuando vean el video vamos a poner el tema que nos dice cumbia de Sonido Tormenta esto nos dice así cumbia y sonido sonido Tormenta esta noche así es como trabaja Sonido Tormenta desde el 3,5 y a donde sea que se encuentre estamos para todos ustedes en Música Vivo a las chicas guapas sonido Tormenta Un saludo para Gorinaito porque y cuantos años de sonidero pues fíjate entonces se pasaron de 100 30 más 30 más 30 son como 180 recordando tiempo en que año me iniciaron ustedes a cuando yo nací no tienen 30 ya tienen 49 pero las pruebas ahí las tenemos ahora para que vean que así somos pues ahora que vengamos otra vez la sacan si no pues como ahora vamos a dejarla para comprobar lo que sí claro no tenemos el gran equipo pero exactamente cuando menos cuando menos se escucharon los los dec los reproductores ya que al rafa se le olvidaron porque el pinche del escorpión le habló y no concentré y no sabíamos si iba a jalar o no iba a jalar porque estaba guardadito estaba ahí arrumbado hay que mandarle dar su mantenimiento hay que llevárselo a un ingeniero que le diera mantenimiento a mi equipo de ahí más adelante bueno ellos son sonido tormenta como se llama usted y el amigo gilberto los amigos hernández de sonido tormenta aquí en san andrés tomatlán tú que decías que era san andrés que rafa decías que era san andrés que tomatlán no 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 pero es el metro san andrés no yo llegué tarde porque andaba a san andrés miskin ya lo mandaba se equivocó de san andrés en lugar de venirse a san andrés tomatlán se fue a san andrés miskin buscando la línea 2 el güey allá ya lo hiciste ya sabes cuando que abrieron el metro pero quería agarrarlo desde el agua vacío para venirse durmiendo era durmiendo y me pasé miércoles viernes era más los viernes también los miércoles con el huido la penca si pues ahí era en la penca en las escaleras no sé si se acuerdan la foto pa'l face si pues es que tiene que quedar el disco recuerdo la foto pa'l face 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 book se me olvidaba que estaba tocando como en clase también no también para aquí los cuates de sonido tormenta que nos brindaron el espacio muchas gracias yo soy Oscar Cercero también que me faltó este holandés que anda ahí tomándose el moto pa'l face ya me parezco al gallito que me faltó pa'l face pa'l face pa'l face su hija su novio de de gilberto sonido tormenta de aquí de san andrés tomatlán gilberto y gilberto no se les olvide suscribirse suben dejen sus comentarios aunque ni los leo pero ustedes dejen sus comentarios la neta yo no me escribí porque en ultimo evento no lo subiste ¿cuál? yo bailando ¿cuál? ¿al de allá de Constitución? si lo subí búscalo wey ah ching es el único día que bailé y no lo subió es que ya estabas borracho wey estaba dormiendo se dio valor buenas noches yo soy Oscar Cercero no olviden suscribirse dejen sus comentarios aunque ni los leo pero ustedes dejen sus comentarios y déjenme su like buenas noches hasta la próxima gracias